muy bueno todos amigos sean bienvenidos de nuevo al canal y a otro capítulo más aquí en dmc devil might cry la misión número 12 sitiados comencemos la misión tienen el capítulo anterior encontramos acá están ya asediando el lugar de la orden los de swat aunque bueno sospecho que no son los del swat en esa parte no estaremos haciendo gran gran cosa aunque es interesante como afectamos el mundo real a través del de los sprays de cat aquí es esto es como la oficina de verde no a no vamos Vamos, vamos. Aunque no entiendo por qué. Bueno, no soy un fantasma, así que no puedo atravesar las paredes. Creo que vi algo. ¡Dia! ¡Cat! ¡Está muy tranquilo! ¡Lleguenlo! ¡Las chicas están detrás! ¡Tenemos que mover! Está desaparecido. ¡Vamos! ¿Estás bien, Cat? Sí, estoy bien. No puedo atravesar las paredes como en el videojuego de Mordial Soul Suspect. Que también ya la hemos subido al canal. Acabamos un poquito de promoción de otros videojuegos. Hemos subido el videojuego de Mordial Soul Suspect, donde somos un detective que ha muerto y desde el más allá tiene que intentar resolver su caso. El caso de su muerte y el de un asesino seriales. Es interesante. Por si quieren buscarlo, se encuentran en la lista de reproducción del canal. Mordial Soul Suspect. Me recuerda un poquito al juego esta parte. Cómo se ve, Dante. Mordial Soul Suspect. es increíble que se supone que son y exacto es decir no están buscando capturarnos sino matarnos o sea el mundo está muy muy loco dominado por mí se ha perdido la un poco de la empatía humano que habían rendido a esos científicos y van a decir que bueno no me sorprendería que el propio mundo sea el que mando a a matarnos ni siquiera capturarnos con golpes bien y sin que me sabes esquivar y lanzar las cuchillas del descuartizador hacia el dejando lo pulmonar a dónde ok como es como es uy no pero ay si puede muerto gracias dante cat eres aún vivo es un camino de aquí sí hay una puerta de emergencia voy a ir no no todavía ¿qué? hay terabytes de datos sensibles de aquí no podemos dejar que las manos de eso ¿qué importa? ellos saben todo sobre nuestros planes si ellos se hacen las manos de ese datos todo lo que yo trabajo será por nada cat arm self-destruct can't do it from limbo the demons are breaking in we don't have time for this they make time Dante cat do it now this won't take long cat I'll help you how long do you guys need not long a couple of minutes aprovechemos recoleteamos unos cuantos puntos no 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 No, voy a acabar con ellos muy fácil, vean. No. Es el tornadito y el tornado y ya. Ay no. Pero que. Cerca. Vamos, vamos. No. Eso, por fin. Ya. Ay, qué pasimos rango. Vía de furia. Estos no son complicados. Qué les dije? Son muy débiles. Con las shuriken los. Los vencemos. Esa es la que necesitaba. Poderoso escopeta útil para eliminar grupos de enemigos y de infligir mucho daño. Esa es. Esa es. Bueno, de momento. Vamos. 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 No había esa No, no voy a conseguir un buen rango Esas arpidas son un fastidio Esas arpidas son un poco Esas arpidas son un poco Ahora furias Pero ahora Ya tengo el arma que necesitaba Como les dije La shuriken te permite controlar muy bien a los enemigos Ya Las atontas con ellas y ya Esas arpidas son un poco Si, yo te di dos minutos Dame un segundo Ok, escucha a mi No tenemos mucho tiempo Get down on your knees Put your hands up Do not fight back I'm scared What will they do to me? All you need to do is hold on for as long as you can I will come back for you ¿Pero qué? No les pasó con el tiro ¿Eso quiere un teletransportador? Esto no está terminado Ya acabamos la misión Rango S Rango S No creo Me fue muy mal esta vez Double S Si así fue mal Imagínense No sé qué pasó Me pegaron varias veces Pero bueno amigos Muchas gracias por haberse quedado viendo el video hasta el final Recuerden que si quieren apoyar el video Pueden hacerlo dejando su like o un comentario O si desean suscribirse al canal Son bienvenidos Estamos aquí subiendo contenido en lo posible cada vez que puedo Y bueno quiero agradecerles a todos los nuevos suscriptores Gracias por todo el apoyo Y nos vemos en la siguiente misión De DMC Devil Might Cry Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!